694 El arquero de Cerro Largo con nacionalidad israelí Hoy viste de rojo Devuelve la pelota contra el campo enemigo Ahí la tiene Nahuel Furtado Furtado va con la bola y la deja cortita para Hamilton Va Hamilton Pereira, apunta, chilo acento al área Entró muy libre, ahí está Gol, gol, Núñez Gol 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 de Cerro Largo El Toto Núñez Vino acento de Hamilton Pereira en la posición del número 8 Y entró libre No lo vieron al Toto Núñez Que con parietal izquierdo Cabeció contra el arco de la Welfi Defendido por Reamores Que quiso sacar la bola para mi Y responsabilidad de Amores también Que la terminó metiendo adentro de su arco Pide disculpas Sergio Núñez Por su pasado carbonero no hay feor Cuña que le da un mismo palo Cerró Largo 1 Campanazo en el campeón del siglo Peñarol 0-5 minutos Segunda llegada de Cerro Largo Primer gol del equipo Arachán Que buen centro que mete allí El futbolista Hamilton Pereira Y después Que mal Marcó Periarol Perdió la referencia de marca El chico de Abuela Herrera Solo el Toto Núñez Con el parietal izquierdo La mandó al fondo del arco Para mi responsabilidad de la saga Para mi de Amores No tienen esta nada que hacer Buena contra el parante izquierdo Pero no puede sacarla Y Cerro Largo Mete el batacazo Mete la presión en el campeón del siglo No estaba jugando bien el equipo de Cerro Largo No era más que Peñarol Pero llegó dos veces Una fue posición adelantada La segunda Peñarol a buscar el fondo del arco Va a venir el centro de la derecha Por parte de Franco González Ahí le va a pegar el número 9 Tenemos 39 minutos Viene el centro Entraron varios Centro Rira No llega Sacan a media Le queda la bola para Ignacio Sosa Está abierto Cepillo A ver si lo ve Se arriesga Sosa Ahí en la mitad de la cancha Puede zafarte la marca de dos hombres Levanta las pelotas Para la ubicación de Menchenko Allá va Rivo Menchenko Con la lanza en la mano Tira Saca la media Le queda para Sebastián Rodríguez Ahí viene el centro otra vez No llega Spidi Le queda para Arezzo Arranca contra la derecha Arezzo Engancha Otro centro a la olla Que viene sacando con todo El futbolista Giannoli Viene corriendo a la ni Golpe de cabeza de Menchenko Ahora para Sosa Pierna en alto Dice que no Sacanelo Viene la bola al medio Otra vez para Sebastián Rodríguez Viene sacándola como puede La saga de Cerro Largo Recupera la pelota Viera Ahora la tiene Lima Lima que la juega para la anís Tiene abierto otra vez A Lima Pero corta hacia el medio La anís Le pega una masita Le pega una masita Una postal De lo que fue el partido Otra jugada Totalmente Una postal de lo que es Cerro Largo El campeonato Un contragolpe Un contragolpe Que lo pudo haber culminado De mejor manera Y resolverlo Como para cerrar un partido Le da una posibilidad Más a Peñarol 40 minutos La tiene Sosa Viene centro al área Al arquero La perdió Y está Gol Cepillo Gol 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 De Peñarol Franco González El cepillo González A 5 del final Viene una pelota frontal al área La pierde el arquero Y Rally Que va arriba Que se quedó reclamando Y fraisión Y con el arco desguarnecido Le tocó Franco González El cepillo Que le importó poco Que Peñarol esté jugando mal Empata Peñarol Prácticamente sobre la hora Y saca un punto de luz En la tabla En el cual Claudio Una jugada aislada Una jugada que no tiene Demasiados connotaciones Pero sin embargo Termina en el gol Un centro que viene Por parte de un futbolista De Peñarol Para mí no hay falta Contra el guardameta Acá se choca Con un compañero Y el cepillo Franco González Con arco desguarnecido Manda la pelota Al fondo del arco Nacho Sosa La pone El sector diestro Se choca Ahí el futbolista Con el capital Mauro Brasil Y después aparece Rápidamente El cepillo González Para mandar la pelota Al fondo del arco Termina igualando Peñarol Este compromiso Falta de 5 No hacía mérito Pero Peñarol Había tenido cerro largo De contragolpe La chance de invocarlo Le dijimos Resolvió el mal Le da vida a Peñarol Peñarol se lo empata Peñarol La falta de 4 Está igualando la 1 Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal De Superfútbol De Superfútbol De Superfútbol De Superfútbol